Hey Q, la banda del YouTube, los saludos a mi amigo Freddy Android con un nuevo vídeo en esta ocasión trayéndoles unos juegazos un triple pack para su emulador Drastic así es que sin más se los vamos a mostrar vamos a empezar primeramente con Dragon Ball vamos a tratar de hacer un vídeo rápido para que no se me aburran así es que vamos a tratar de hacerlo súper rápido vamos a tratar de hacerlo vamos a tratar de hacerlo el segundo juego sería Mario Kart vamos a comenzar vamos a empezar la verdad ninguno de estos juegos debe de faltar en tu dispositivo así que no te muevas porque todavía continuamos continuamos y ahora vamos a mostrarles el tercer juego mario aquí vamos a empezar son 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 bueno bueno